Sangüesa viva, la sangüesa reconocible, la que preside el Cristo Rey, la que baña el río Aragón, la que da la bienvenida entre hierros y óxidos, la del olor a papelera, la que me recuerda a infancia, al olor del tomate embotado, a los que ya no están, a los que sí están y no fallan. La que me retrotrae a otros tiempos en los que la felicidad se disfrutaba con muy poco. La sangüesa monumental, la más virgen y la más devota, la que nunca faltó. Prometo mostrarte con cariño y emoción los honores de estas tierras. ¿Me acompañas? Seguimos caminando, llega a Sangüesa, la que nunca faltó. Vamos a hacer un reportaje en el cual os voy a enseñar todo lo que simboliza Sangüesa, para los ojos de quien os está hablando, y voy a intentar enseñaros diferentes espacios especiales de esta gran ciudad. Así que nada, acompañadme y vamos a ver todo lo que entraña esta magnífica ciudad. Uno de los iconos más importantes de Sangüesa es la iglesia de Santa María la Real. No solamente el puente del que venimos, el puente metálico, que os lo explicaré y os lo enseñaré con el dron, sino esta gran portada que tenemos aquí de Santa María la Real. Vamos a tener la oportunidad y el privilegio de poder grabar dentro con el dron, para que veáis la majestuosidad de la iglesia de Santa María la Real. Así que, acompañadme y vamos a verla. A mí me gusta retroceder al 1090. ¿Por qué? Porque en el 1090 ni existía Santa María ni existía Sangüesa. Lo que había aquí en el 1090 era un palacio con su capilla que era propiedad del rey Sancho Ramírez. Este rey, ante la fluencia que va tomando el camino de Santiago, puesto que este era el camino más importante que había Santiago, los primeros peregrinos que entran a España, vienen de Italia, bordean la costa francesa, entran por Samport, Jaca, Sangüesa. Este rey, ante la fluencia del camino, lo que hace en el 1090 es levantar un puente de piedra junto al que tenemos de hierro hoy en día. Este rey, Sangüesa, como te he dicho, no existía. Sangüesa estaba ubicada en Rocaforte, ese pueblito que está a un kilómetro de Sangüesa. Ahí había una fortaleza que la misión que tenía era frenar el avance de los musulmanes. Este rey quiere hacer una etapa para el camino, pero la orografía del terreno no deja levantar viviendas, por lo que la cosa se queda así. Su hijo, Alfonso el Batallador, va más lejos. Este rey lo que hace en el 1122 es fundar una villa nueva junto al palacio con su capilla que tenía aquí. Este año pasado celebramos los 900 años de la fundación de Sangüesa. Y en el 1131 lo que hace este rey es ceder el palacio con su capilla a la orden de San Juan de Jerusalén. Esta orden, como sabrás, es la que se dedicaba a levantar iglesias y hospitales para el camino de Santiago. Esta orden empieza a levantar en el templo en el 1131, tomando de modelo a la catedral de Jaca. Y se sigue la línea del Cister. Es una iglesia románica y gótica. Hay gente del románico que cuando vienen me suelen decir, Pachi, esta es una de las iglesias románicas más altas que se conocen. Es románica hasta los dos óculos que tenemos, uno a norte y otro a sur, y lo que es la linterna ya es gótica. Hay gente del románico que viene y me dicen, oye Pachi, que los arcos son góticos. Claro que sí, ¿por qué? Porque esta iglesia ha costado 200 años levantarla. Si quieres enterarte de todo sobre la historia de Santa María la Real, sigue con nosotros en el próximo capítulo de Seguimos Caminando.